¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien y con ganas de trabajar. Hoy es viernes 16 de abril del año 2021, ¿ok? Vamos a ver cómo se escriben los meses del año, ¿vale? Recuerden que tienen que ir repitiendo conmigo. Empezamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos en el mes de abril, es el cuarto mes de este año 2021, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con las actividades del día de hoy. Para las actividades del día de hoy vamos a necesitar resistol y vamos a necesitar plastilina, ¿ok? Ustedes tienen una hoja que contiene las sílabas CHE, CHA, CHE, CHI, CHO y CHU, ¿verdad? Entonces, ustedes con su plastilina van a hacer un gusanito, ¿ok? Delgadito, no muy grueso. Una vez que ya tengan su gusanito, le van a echar resistol a la letra que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a empezar con la letra CHE, ¿vale? Le ponemos resistol y van a ir pegando el gusanito para formar la sílaba, ¿ok? Bueno, las cinco sílabas, pero vamos a empezar por la sílaba CHE, ¿ok? Le ponemos resistol y una vez que ya le pusimos resistol, vamos a ir pegando así para formar la sílaba. Aquí le cortamos y aquí ya formamos la C y luego vamos a formar la H y la A hasta que formemos CHA, CHE, CHI, CHO, CHU con plastilina, ¿ok? Ok, perfecto. Una vez que terminen le colocan su nombre y esa actividad estaría terminada, ¿ok? Y por último vamos a hacer sumas, pero recuerden que las sumas deben de hacerse con su ábaco. Toda la semana hemos estado trabajando con el ábaco, así que ya lo saben utilizar. Entonces resuelven las sumas con su ábaco, ¿ok? Terminan, le colocan su nombre y con esto terminamos las actividades del día de hoy, ¿ok? Les mando un beso enorme. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos el lunes. Que tengan muy bonito fin de semana, ¿vale? Bye, chicos. Pórtense bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!